Música Muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá voy a dejar las cosas que amé la tierra ideal que me vio nacer sé que después sabré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud sé que una nueva luz abre hace alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una herenidad muere el sol en los montes con la luz que agoniza pues la vida en su prisa nos conduce a morir y que sea que la vida en su prisa